Si alguien ahorita te está escuchando y dice, a ver, yo estoy en un, ahorita, en una crisis vocacional en mi carrera, ¿no? O no sé qué decisiones debo de tomar, no sé cuál es el camino. ¿Qué consejos o qué recomendaciones le darías a alguien que en este momento se puede estar sintiendo perdido para encontrar su camino? La primera, que todo en la vida tiene solución. O sea, hay veces que creemos que una decisión es de vida o muerte y que no nos podemos equivocar. Y entonces eso ejerce mucha presión en uno. Y nos confundimos aún más. Entonces, lo primero es, hay que relajarnos un poquito y decir, todo en esta vida tiene solución. Y si me equivoqué de profesión, me equivoqué de carrera, siempre estamos a tiempo para hacer algo al respecto. Esto yo creo que ya nos quita un peso, ¿no? Porque cuando traemos mucha presión, empezamos a pensar en todo lo que está a nuestro alrededor y no lo que nosotros queremos y nosotros nos gusta. Yo soy muy de procesos. O sea, hay así flechitas y diagramas. Entonces, cuando no estoy segura de algo, yo pros, cons, ¿qué me gusta? O sea, soy de procesos. Y hay un montón de herramientas online que te ayudan a discernir y a identificar por dónde irte cuando de verdad uno tiene la duda. Entonces, hay veces que lo traemos natural. O sea, cosas tan tontas, yo de repente, o sea, se van a reír, pero con cosas súper tontas que me dice mi esposa, ¿dónde quieres ir a cenar? Y no sé, o sea, se me puede antojar todo. Entonces, estoy entre dos lugares y le digo, a ver, ponle un número a cada cosa y pregúntame. Y si me decepciono, con la primera quiere decir que quería ir a la otra. Y si no, quiere decir que está bien. O sea, realmente, yo soy así. O sea, mi día a día tiene este ritmo de, a veces, de toma de decisión. Y muchas decisiones no las tomo yo sola. Muchas decisiones de mi vida las tomo escuchando a la gente que me quiere, a gente experta, dependiendo de lo que tenga que yo decidir. Pero las decisiones no, yo las veo que no es así como que ley de uno y esto se va a hacer y esto va a ser así y ya. Sino que tenemos que entender que nos podemos equivocar. Que hay gente que nos adora, que nos puede ayudar a asesorar. Y que a veces tenemos que quitarnos las presiones y sentarnos y desde agarrar un lápiz y anotar. Y eso nos puede ayudar mucho a discernir. Y es un ejercicio de todos los días. Porque todos los días uno tiene que tomar decisiones y tiene que discernir a dónde va a estar el día siguiente.